Muchos miles de años antes de que los barcos de Cristóbal Colón llegaran a las Bahamas, un grupo diferente de personas descubrió América. Los ancestros nómadas de los nativos americanos modernos, que según los historiadores durante la era glacial, cruzaron un puente de hielo desde Asia hasta lo que ahora es Alaska, hace más de 12.000 años. Y con el paso del tiempo, estos inmigrantes y sus descendientes avanzaron hacia el sur y el este, adaptándose a medida que avanzaban. Y América se fue convirtiendo poco a poco en el hogar de grandes civilizaciones y miles de tribus, que estaban repartidas por todo el continente. De hecho, cuando llegaron los aventureros europeos en el siglo XV después de Cristo, los estudiosos estiman que más de 50 millones de personas ya vivían en lo que hoy es el continente americano, los cuales hablaban alrededor de 1.200 idiomas distintos agrupados en 120 familias lingüísticas. Para conocer más sobre estos primeros americanos, a continuación, te traigo un listado con 30 datos curiosos sobre los nativos americanos que debes conocer. Comencemos. Algunos expertos afirman que para 1.492, en el territorio que hoy ocupa Estados Unidos, vivían entre 10 a 18 millones de personas, pertenecientes a cerca de 600 tribus distintas, que se habían establecido en diferentes áreas geográficas, y hablaban alrededor de 350 idiomas y dialectos distintos. Dependiendo el área donde se encontraban, su estilo de vida y costumbres variaba. Muchos eran agricultores, otros cazadores-recolectores, algunas tribus eran pacíficas, otras agresivas. En la enorme región desértica del suroeste de los Estados Unidos, en lo que hoy es Arizona y Nuevo México, y parte de Colorado, Texas, Utah y México, se desarrollaron dos estilos de vidas distintos. Un grupo compuesto por agricultores sedentarios, como los Hopi, Suni, Yaqui y Yume, que cultivaban maíz, frijoles y calabazas, y vivían en asentamientos permanentes conocidos como pueblos, que contenían grandes viviendas de varios pisos parecida a casas de apartamentos, hechas de piedra y adobe. El segundo grupo correspondía a nómadas como los navajos y apaches, que sobrevivían cazando, recolectando y asaltando a sus vecinos más establecidos por sus cultivos. Jerónimo fue uno de los líderes apaches más famosos. Se convirtió durante años en la pesadilla de los gobiernos de México y Estados Unidos que intentaban apoderarse del territorio apache. Jerónimo organizaba revueltas y constantemente lograba escapar de sus perseguidores. En muchas películas y series de televisión los personajes que se avientan en caída libre suelen gritar su nombre como forma de adquirir valentía antes del salto. Muchos grupos de nativos americanos eran agricultores expertos. Inventaron el maíz, que tuvo su origen en Mesoamérica, ya que esta planta no existía miles de años atrás. Y es que eran hábiles en la domesticación y manipulación genética de plantas. Y tres quintas partes de los cultivos agrícolas actuales del mundo fueron desarrollados por los nativos americanos milenios antes de la llegada de los europeos. Entre estos, además del maíz, los frijoles, patatas, calabazas, tomates, chiles y cacao. Los caballos se introdujeron por primera vez en las tribus nativas americanas a través de los exploradores europeos. Estos cambiaron la vida de los grupos nativos americanos, especialmente los de las grandes llanuras, quienes los adoptaron en el siglo XVIII y rápidamente se volvieron ágiles cazadores y ahora veloces y temibles guerreros. En el área cultural de las grandes llanuras, que comprende una vasta región de praderas, vivían grupos como los Crow, Piesnegros, Comanche, Cheyenne, Arapajo y los Sioux. Estos últimos, los Sioux, eran los amos de las llanuras y praderas de América del Norte, temidos por otras tribus desde los grandes lagos hasta las montañas rocosas. Y comprendían los Dakota, Nakota y Lakota. Eran formidables cazadores de bisontes y con la piel de estos animales, hacían sus cazas conocidas como tipis, las cuales podían plegar y llevar a cualquier parte. Los indios de las llanuras también son conocidos por sus elaborados gorros de guerra emplumados. Caballo Loco, junto a Toro Sentado y Nube Roja, forma la gran trilogía de grandes líderes Sioux, y sus historias han inspirado muchas películas y libros. Toro Sentado fue un líder de guerra y espiritual, el cual dirigió una coalición india a la victoria contra el general George Crook en la batalla de Rosewood, y tuvo una visión inspiradora profetizando la derrota de los soldados estadounidenses, antes de la batalla de Little Big Thor. Caballo Loco, fue un jefe indio que cambió la historia de los Estados Unidos, al infligir al país una de las mayores derrotas del siglo XIX. De innegable talento táctico, artífice del planteamiento de la batalla de Little Big Horn, en el que sucumbió gran parte del séptimo regimiento de caballería, comandado por el general G. A. Caster. Nube Roja, fue el único jefe nativo americano de la historia en derrotar al ejército de Estados Unidos en una guerra, obligando al gobierno a procurar la paz bajo los términos impuestos por el jefe indio. Desde la región del Lago Ontario en Canadá, hasta los actuales estados de Nueva York y Pensilvania, a la llegada de los europeos, habitaba allí la confederación Jaudeno Saunii, que se traduce como Pueblo de las Casas Largas y también conocida como Liga Iroquesa, la cual es la única nación indígena que oficialmente tiene reconocimiento como un pueblo que influenció la constitución y la forma de gobierno estadounidense. En un principio esta confederación estuvo formada por cinco naciones tribales, Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Séneca. Algunos investigadores creen que fue fundada en 1142 y le consideran una de las democracias participativas más antiguas del mundo. Sequoia es tal vez la única persona en la historia en inventar por sí solo un método de escritura, sin saber leer ni escribir. Era hijo de una mujer de la tribu Cherokee y un comerciante blanco. Antes de esto, aunque en el área de los Estados Unidos se hablaban cientos de lenguas indígenas, ninguno tenía forma escrita. Gracias a la hazaña de Sequoia, pronto la nación Cherokee, se convirtió en uno de los primeros pueblos de nativos en tener un idioma escrito, y este sistema de escritura sigue en uso en la actualidad. En honor y conmemoración a este Cherokee, el árbol más grande del mundo, la secuoya gigante, lleva su nombre. Pocahontas y el capitán John Smith, llevados a la pantalla por Disney, fueron dos personajes reales que se conocieron. Pocahontas era hija del jefe de la tribu de los Pahuatan, pero con quien realmente se casó fue con John Rolfe, un dueño de plantaciones de tabaco de Virginia. Este fue el primer matrimonio entre un nativo americano y un no nativo en la historia de Estados Unidos. Convertida por los colonos al cristianismo, le fue dado el nombre de Rebeca. Al casarse con John Rolfe, tuvo un hijo y fue llevada a Inglaterra donde conoció al rey. Antes de regresar a América, Pocahontas se enfermó y murió. Su hijo fue criado en Inglaterra y regresó a la tierra de su madre, ya como hombre, donde amasó una gran fortuna y se convirtió en el antepasado de una de las familias más importantes de Virginia. Muchos estados de Estados Unidos llevan nombres tomados de los nativos americanos. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Hawaii, Illinois, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Dakota, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming. Más de 24.000 nativos americanos sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grupos más notables fue Navajo Cat Talkers, que era un grupo especial de voluntarios que crearon un código secreto indescifrable. Los kayaks y las gafas de nieve fueron desarrollados por los nativos americanos, especialmente los esquimales que habitaban el Ártico. Estos primeros americanos tenían sorprendentes conocimientos de medicina, si se comparaban con los conocimientos que había en Europa en la misma época. Productos que servían como jeringas, anestésicos, analgésicos, protectores solares, enjuagues bucales, anticonceptivos orales y supositorios, ya eran usados por algunas tribus americanas, mucho antes de que se desarrollaran estos productos por la medicina moderna. No todos los pueblos indígenas de América alcanzaron la categoría de civilización. En Mesoamérica y los Andes centrales, fue donde se desarrollaron las civilizaciones más avanzadas del continente. El área de Mesoamérica fue la cuna de grandes innovaciones y avances tecnológicos. Considerada como la cultura madre de Mesoamérica, los Olmecas fueron la primera gran civilización mesoamericana. Prosperó a lo largo de la costa del Golfo de México, desde aproximadamente el 1200 al 400 a.C. Tuvo gran influencia en las culturas posteriores como los mechicas y los mayas. Los Olmecas esculpieron gigantescas cabezas de piedras, crearon la primera pirámide de Mesoamérica y fueron los primeros en inventar y practicar el juego ritual de pelota. Además crearon una escritura y calendario que posteriormente perfeccionaron otras civilizaciones de Mesoamérica. Los mayas eran astrónomos muy precisos, que estudiaron varios fenómenos celestes, mediciones actuales de alta tecnología. Han determinado que su calendario era más preciso que el que usamos hoy en día. La cultura maya también se destacó por sus conocimientos matemáticos. Es una de las primeras civilizaciones en el mundo en utilizar el número cero de manera explícita y desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos de América precolombina. Los mechicas o aztecas lograron construir su impresionante capital, Tenochtitlán, en medio del lago Texcoco, y fueron agregando territorio agrícola de manera artificial con una tecnología similar a la de las chinampas. La majestuosa ciudad, que dejó sorprendidos a los conquistadores, estaba conectada por canales, donde según las crónicas de la época, habían miles de canoas cada día y a pesar de estar rodeada de agua, mientras era gobernada por los mechicas. Nunca se inundó gracias a su bien planificado sistema de acueductos y canales. La actual Ciudad de México se fundó sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán. Los mechicas hablaban la lengua náhuatl. Hoy es la lengua indígena mexicana con mayor número de hablantes, alrededor de millón y medio, y hay más de 4.000 palabras en español que vienen del náhuatl, entre ellas chocolate, tomate, chile o coyote. La cultura moche del Perú es particularmente conocida por su arte colorido y naturalista en cerámica y trabajos en metales. Fueron quizás los artistas y metalistas más expertos entre todas las civilizaciones andinas. La cultura Chimú se estableció en la costa norte del Perú. El centro de esta cultura fue la ciudad de Chanchan en el valle del río Moche. Las ruinas de la ciudad cubren casi un área de 20 kilómetros cuadrados y es la mayor ciudad construida en adobe del mundo. El imperio Inca se convirtió a finales del siglo XV en el más grande del mundo. Una expansión sólo comparable hasta ese momento con la del imperio romano. El imperio abarcaba cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados, desde el actual norte de Ecuador hasta la región central de Chile. Un sistema de 23.000 kilómetros de caminos, bien construidos y empedrados, conectaban el imperio Inca. Algunos de estos caminos siguen utilizándose en la actualidad. Los Mapuches, un pueblo originario del territorio chileno con amplísima difusión en la Argentina. Es conocido como el pueblo que más tiempo resistió la conquista de los españoles, luchando por casi tres siglos, y fue el único pueblo con el que España tuvo que firmar un tratado de paz, para garantizar que respetarían los límites de su territorio. Los pueblos mapuche desarrollaron su propio arte marcial llamado Koyeyaojin. Los guerreros, conocidos como Weichafes, fueron entrenados en este arte marcial desde que eran niños. A través de duros ejercicios, los guerreros fueron entrenados mentalmente para soportar el dolor y aceptar la muerte. Morir en combate se consideraba sagrado. Actualmente en Estados Unidos hay más de 500 tribus reconocidas. Y la fiesta del powwow es una reunión donde los miembros de distintas tribus se reúnen y realizan actividades ancestrales para honrar su herencia. La nación navajo tiene la tierra tribal más grande de los Estados Unidos. Tiene casi 25.000 millas cuadradas, un área del tamaño de Virginia Occidental y más del doble del tamaño de Maryland. Y en 2021 se convirtió en la tribu más grande del país por población. Algunas religiones creen que los nativos americanos son los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Cuéntanos qué piensas al respecto. Comparte en los comentarios otros hechos interesantes sobre los nativos americanos. Si perteneces a algunos de estos pueblos, déjanos saber acerca de sus creencias y costumbres. Y si has llegado hasta aquí, gracias. Te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que te avise cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video.